La música urbana es una de las más contagiosas del momento. Check it out. Y DJ Tormenta la tiene para ti. Apriétate la correa. Porque venimos sueltos como gavete. Con lo mejor del dembow. Con DJ Tormenta. Y digo tiki, 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 lo que vendo te es tiki. Se despatillan todas por la piki. Los pines de 200 redondos como los orejes Mickey. Van a correr los Jordan, Río y Niki. Per, per, para la bala no hay sombrilla. Lo único que sale de tu boca cuando llego es la semilla. Mientras yo respire, que nadie aspire. Adelante mi destapan los bolones de los Beatles. Todo el mundo me llega menos tú. Hasta la Juana salta y topa. Por tu demagogia los millones no los topa. Conmigo con Noah te hace millonario. Pero yo no salgo pa' la calle como el diario. Si llegaron los patrones, que dejen la propina. Que dejen la propina. Que dejen la propina. Si llegaron los patrones, que dejen la propina. Que dejen la propina. Que dejen la propina. Si llegaron los patrones, 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 que dejen la propina. A ver... A ver... A ver... A ver... Y digo piquiliqui loki, que yo estoy malo del coqui. Digo piquiliqui loki, que yo estoy malo del coqui. Y digo piqui liki loki Y yo estoy malo del tóquil La pocha me la poni Yo en la parte me la poni Ay yo solo nebuleo La moly me tenemos que ando fuego En una nota muy stroke Y hasta abajo y dale deo Copeame por este tamboreo Y dale que chocame la palma Cuatro dos quiero teteo Bababababababababababoboy Yo no quiero metales de hierro Yo quiero una globo Bababababababababobob Yo era el piqui piqui loki suena mto loki tipo Bababababababoboy Yo no quiero metales de hierro Yo quiero una globo Bababababababababoboy Y es que yo tengo una alta behavioral Everybody rule I en molina y enfumadera con una funda de pati con vino y en hueldera pila de puta así ramera pa' tirar la noche entera yo vivo desacatado de que nací en mi vida entera al ruling de la pocha con el boy los juguetes son de plata y estoy no son de carpito y él me busca en la funda por esto lo gato to Y ando malo chupi malo con la peli de mamboy .... un mal creado por los mina rodeado de delincuentes menores desafinando por los minas, pero loβos sistemas de robo hasta los Manipulan roll, los pasados de piquetes son 10, me tos para solo. Ay, coño. Esto va a ser un palo, palomina pa palo, pa palomina, pa palo, pa palo, pa palo, pa palo, pa palo, esto va a ser un palo, palomina pa palo, pa palomina, pa palo, pa palo, pa palomina. Esto va a ser un palo, palomina, cuando yo estoy en la esquina, la paso la limpiecita y unos perros de vitrina. Los vecinos preguntando que cómo lo estoy haciendo, y la menor que a mí me gusta ya casi la estoy metiendo. Palomina, palomina, palomina. Estás escuchando las mezclas de Tiki Tormenta, el patriarca. Te dije que le iba a prender, no me creyeron, niño. Ahora quieren un pedazo del bizcocho, niño. Y no hay pa' mucho, niño. Manga en su careta, por maleta. Ay, sí, ay, yo. Ay, sí, ay, sí. Ay, sí, ay, sí. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Ay, sí, niño. Míralo ahí, niño. Te dije que le iba a prender que yo no me encaquillo. Yo me la quedo, yo automático se me ve el brillo. Uno la prende como sean que baje sencillo. Ahora quieren un pedazo del bizcocho mío. Yo estaba puesto, te lo dije, paro decidío. Juntos de mala están peleando, están haciendo lío. A ti nunca te la dieron, tú nunca la tenijo. Ahora quieren un pedazo del bizcocho mío. Yo estaba puesto, te lo dije, estaba decidío. Juntos de mala están peleando, están haciendo lío. A ti nunca te la dieron, tú nunca la tenijo. Si no, te la queaste, no valga el garete. Mami en casa llorando y aplicándole en el fuete Pila de mami chula, chucala dura el monete Y los menores en una calibrando el sude Es que nadie de nada vale Yo no es de boca, suba los metales 2020 había careta, ahora es macra y disfraza Te lo puse en adelante, socio, ya lo que hay que darle Tú te has creado, no es de boca, es que plantaste pa' buscarse IZip, niño, tíralo ahí, niño Me dije que le iba a prender y no me creyeron, niño Ahora quieren un pedazo del bigot, niño Y no hay pa' mucho, niño, manguen su careta por maleta IZip, 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 IZip Se nos tiro la poli, después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Se nos tiro la poli, después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Si el éxito fuera perico y la hierba sabiduría Me metiera cuatro kilos el mediodía Ponte pa' lo tuyo que la ropa y la comida no se fía Tu vas por Twitter y yo en Sofía del Bugatelaki Huago en tu red o en una guía Yo tengo la merca que pone a los zombies temblan de día Los paris están subiendo todos los días De medio melón pa'l millón, la contable está fundida Sácame la Dio, Tangelo Kawasaki Con un flow, no besito, los tigueres están en taqui Me gustan las popolas con salsa teriyaki Yo le doy más nota que la pati Tíralo al loco, tíralo al loco Que no me copia, que no me copia Tíralo al loco, tíralo al loco Que no me copia, que no me copia Se nos tiro la poli, después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Se nos tiran la poli, después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Hey, un módico o cascola casi, casi de amarrada Fue que me pasé de alcohol y me dieron dos patadas Menores patillas, trémelas todas pa' acá No hay condones por atrás, pa' que no salgan peña' Un cancaneo to' el mundazo con la mueca Aquí estamos doblando' la que se ponga más freca Tiene que ser un peluche pa' dalle a la capareca ¿Por qué no mango bag 후' el mucho menos p'cueca? Un cancaneo to' el mundazo con la mueca Aquí estamos doblando' la que se ponga más freca Se nos tiró la poli después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Se nos tiró la poli después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Sas, Sas, Sas.. ICC Sas, Sas Y yo lo doy Back to the ball 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 150 de ese blog, pero que sea de Coca-Cola, la champaña me roblo. Y ahí le damos por otro party que Jairido ya vendió, con la Pochi, con el perro, ya tú sabes, Kokoro. Tiempo que se va, no vuelve, el tuyo desapareció. Ahora quieren hacer lo mismo que me fusionó. Aplaudí, habla de metal, le preguntaría de metal, de menos sitio en todos los blogs, media resbeta, el mejor que a mí el personaje que ni tú, con los tatuajes ni los carros en el garaje, tú te puedes comparar. Y aquí, 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 oh. Aquí, 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 oh. Aquí, 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 oh. Aquí, aquí, aqui, aquí, oh. Aquí, aquí, oh. Aquí, aquí, oh, aquí, oh. Un vino 110, 50 de ese blog, que sea de Coca-Cola, la champaña me roblo. Un blog de gas, cúret, que la rabia me pasó. Una muña pa' los monó, que me empaquí e villacro. $1,000, 50 de ese blog, que sea de Coca-Cola, la champaña me roblo. Un blonde de más puré, que la rabia me pasó. Una muña pa' los monó, que me empaquí e admired la warn. Y la vieja vieja grató Rائ se bajará del pón Una chica y unaüz y la puta perdí a su v我要 Y Viniste du clap para él en la What Allez Y la miaves ha comprado polo para venir detrás de mi El cuenso, ha quedado Y-Y-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A Y-Y-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-yen像 Está quedado Bajé del bronqui, bajé en primera clases Él tiene los trucos me gusta cómo lo hace ationses, las que estaban antes los que tienen cubicas Yo soy otro nivel, no pueden compararse Internacional, una lazzy, pero fina Bajé para 4ador el bajo mundo me fascina Prime, dueñé de la pasina que hasta cuéntenme Yo soy la original, yo te design copias china Mami papi Mami papi Mami papi Estás escuchando a D.J. Tormenta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!